Y así pasamos la noche buena, todos juntos cenando las cosas que trajo mi tía, que cocinó mi prima y que encargó mi abuela, tomando vino o agua algunos y platicando viejas anécdotas que sacaron una sonrisa a más de uno, y unas un tanto tenebrosas también, ¿por qué no? Pero como sucede en todas las familias cuando crecen, los hijos deben tornarse las fechas especiales, y mis tías, primas y tíos, esta noche buena les toca estar en otra parte, por lo que la navidad nos llega a mi abuela y a mí solos, y mañana toca recalentado con mi padre, y este es mi papá pidiéndome sutilmente que despierte ya para ir al recalentado con él, maravilloso, y es que, ¿qué es la navidad sin un buen recalentado con aquellos que ves muy poco? Tremendo recalentado, buen arduo, ¿sí o no? Una más, el uno. Y es que, aunque en la navidad, los regalos son algo secundarios. Mi papá les dio una sorpresa a mis abuelos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y dicen que la intención es lo que cuenta, y a mí me regaló una paleta de hielo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy encantadora, pero es que, ¿cómo están! Vale, David, nos vemos. Que podemos, ¿qué podemos estar haciendo esto? Esta es para afurreo. ¡Bravo! Y es que el valor de la Navidad no está en los regalos que nos dan nuestros seres queridos. Su verdadero valor está en esa cena juntos, en esas pláticas, en esas anécdotas, en esas felicitaciones, en el recalentado, en esos abrazos que nos damos entre regalos, en las risas, en los besos y más fundamentalmente, en la compañía de esos seres amados. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos en el próximo video!